Buenos días, he puesto la cámara en grande simplemente para iniciar y para que veáis al gato que se ha puesto aquí Iba a poner a los peluches, como estaba acostumbrado a poner ya, pero se ha adelantado O sea que, le voy a dejar aquí a él, al pobre, echándose la siesta, que no se ha venido de por él según el calor que hace Es impresionante He puesto la pantalla grande simplemente para empezar, pero mirad lo que tengo aquí preparado ya Uy, efectivamente, Bramble the Mountain King Nuevo juego gratis del Game Pass Mi intención era jugar al de Red Strings Club durante hoy y mañana, pero no me acordaba No me acordaba que daban gratis este juego ya, tan pronto O sea que, aquí estamos con el Bramble No le conocía hasta que le hizo el directo de este juego a Auronplay, la verdad Y dijo que era parecido al Little Nightmares O sea que si es así, si de verdad es así el caso, juegazo Porque el Little Nightmares 2, por ejemplo, y el 1 me encantaron O sea que me hidrato Que es importantísimo y le voy a dar del tirón Ayer, buah, acabé cansado Diréis, ¿cansado de qué? Si no haces nada, puto desgraciado Bien, pues acabé cansado de estar con el ordenador todo el día Ahora es cuando decís, me cago en tu puta estampa Con el ordenador, ¿quién se va a cansar así? Pero, es que lo que hice Fue desde que terminé de comer hasta que me fui a dormir prácticamente Simplemente entre medias yendo a una mercadona a comprar cosas ricas Como por ejemplo gominolas y helado de leche merengada Pues fue programar vídeos Ya tengo vídeos programados hasta el 17 de julio Termino a las 2 de la mañana Estoy al día completamente en Youtube Hay vídeo diario hasta el día 17 El directo que hice ayer le subo el día 17 de julio Que queda casi un mes O sea, cuida poca broma, ¿eh? Vídeo diario hasta entonces Trabajador, hice las miniaturas, puse las descripciones de los vídeos Marcas de tiempo en algunos Que es la primera vez que lo hago Editeros que tenía que editar Como la segunda parte de la demo de Life of Pi que la grabé Como el tutorial de Stardew Valley Como el viaje del rey de la paradera de Stardew Valley En plan, edité vídeos también Recortando cosas y tal En fin, hice un montón de cosas de esas Porque me noté trabajador después de comer Dije, hostia, me apetece en verdad empezar a programar vídeos y tal Y termino las dos Yo cuando me veo trabajador lo aprovecho Y lo hago todo del tirón Porque así luego no me da pereza Y de paso saqué clips Que tenía atrasado de unos cuantos días Y tal, ahora mismo estoy al día ya Así que nada Eso es de lo que os tenía que contar Una putada lo de Amuran De la velada Hablando así un poco de todo Pero ya está No creo que encuentren el sustituto para Magici Falta de cuatro días Pero bueno, ojalá Porque pobrecita Me han puesto el juego como contenido para Para un público concreto Porque tiene restricción de edad Esto lo pusieron nuevo en Twitch hace nada Me enteré con el inscription Fue la primera vez que me lo pusieron Y esta es la segunda Así que le voy a dar a jugar ¿Vale? El sonido Espero que se escuche En cuanto salgo del juego El sonido se quita Con lo cual no puedo comprobarlo Está, seleccionar capítulo Habitación infantil Nada, será el inicio Sin más Voy a encender el mando Voy a conectarle A ver que no le está detectando Le voy a desenchufar Y volver a enchufar A ver Quizá me salgo del juego Y vuelva a entrar Porque sí que es verdad Que he entrado al juego Antes de Antes de De hacer cualquier otra cosa Antes de poner el mando y tal Y a lo mejor no le detecta Suele pasar No No os preocupéis Si no igualmente Estoy cogiendo práctica Con teclado y ratón También os digo Bueno Advertencia de epilepsia fotosensible No lo leéis Pero si tenéis epilepsia fotosensible Cuidado con el juego Este juego contiene Violencia explícita Y escenas sangrientas También hace referencia A temas como el suicidio El infanticidio El asesinato El trauma psicológico Vale Entiendo que lo pongan Como para mayores Entonces La verdad No me lo espero así Ok No va con el mando No me está detectando el mando Yo en estos juegos O sea Quiero decir Voy a conectarlo en otra ranura Por si acaso Pero yo Soy de jugar con mando A estos juegos De historia y tal Si no me lo detecta Tenemos un problema Me puedo adaptar Y jugar con el Con teclado y ratón Pero Pues me va a tocar adaptarme ¿No? Vale Pues nada gente Se cambia de plan Vamos a probar con teclado y ratón Porque es que No me detecta el mando Este juego De verdad Con cada juego Pasó una cosa diferente Con el chicory El OBS No me detectaba el juego Tenía Tenía que jugarle Con la escena de captura de pantalla En vez de con la de captura de juego Este que si que me captura el juego No me detecta el mando O sea Es impresionante A ver que tal con el teclado y ratón Tú Que yo De verdad Lo único juego que juego con teclado y ratón Es el Valorant Ok Le vamos a dar a Nueva partida Yo creo ¿No? Configuración Vídeo, audio Idioma Todo bien Esto lo puse ayer Nada más descargarle Vamos a darle a la nueva partida Espero que se escuche Todo bien Y ake No Ni 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 Frightened por la historia de la mamá de la cama de su mamá. Se procuró por la amistad de su hermana. Pero ella no estaba encontrada. Vale, estamos ya jugando, eh. Cerillas. Vale, importantes. Uy, las puedo sacar. Perdóname, eh. Ya os digo que no estoy acostumbrado a jugar con estos controles, tío. Las he tirado al suelo, tío. Putada. Vale, no puedo abrir el cajón ni nada. O sea, cerillas. Ya está. Vale, pues para atrás. Básicamente, la niña esta se fue asustada a dormir porque su madre le contó una historia de miedo, ¿no? Y ahora quiere encontrar a su hermana para que le consuele, pero no está. Buenos gráficos, eh. Ay, mi niña. Poco a poco crecerás, hazme caso. Poquito a poco. ¡Ole! Se llama. ¡Ole! La niña. Eh, a ver. Figuritas. Buah, que bien se ve. No me lo esperaba tan bien, eh. Es que la verdad es que no he visto prácticamente nada del juego. Pero tiene muy buenos gráficos, eh. ¿Y la cámara está rara? Desde arriba. Y tal, me mola. Vale, un cuadro. Se me hace súper raro, de verdad, jugar con tegelo y ratón a un juego de estos, eh. Lo prometo. Vale, he comprobado a los judíos, creo que va bien. Vale, Bramble es zarza. Osea, zarza, el rey de la montaña. Que no zarza a la italia, no es distinto. Cambio una letra. Nadie volvió a verla jamás. Vale, ese es el cuento que le contó a su madre por la noche. Eso es lo que pasa cuando no escuchas a tu madre. Especialmente a ti, Lillimore. Su madre había dicho antes de las besarlas de la noche. Vale, ese es el cuento que le contó a su madre. No veas la madre, podía contarle el cuento de la caperucita roja. Antes de que se fuera a dormir. Y ahora ella está asustadísima. Su hermana no aparece. Y se va a ir al bosque a buscarla, ¿verdad? Vale, va a escapar por la ventana, como dice el cuento. De hecho, la silla está estratégicamente colocada. Para que salga. Pues chicas, si te da miedo, quédate en la cama y ya sales por la mañana, ¿no? Te quiero decir, a mí también me da miedo. Es que esta ha cambiado de ropa. ¡Dale! La niña tiene más valentía que yo, ¿eh? No estar con su hermana, lo ha preocupado aún más. Vale, por eso sale a buscarla, básicamente. Te podrías llevar la vela al menos para alumbrarte, pero bueno. Por cierto, compré ayer una vela de citronela para las mosquitos. De momento funciona, pero... Claro, se gasta. Entonces no puedo comprar una vela al día. Tiene su pro y su contra. Bueno, somos la niña y estamos en el bosque. El bosque de cerca era un lugar familiar durante el día. Pero a la noche, era una historia diferente. Me gusta, eh, pero... Se me hace rara. No había traje de Lillemur. Y Ulle deseaba que le llamara a los peincones si lo hubieran visto. Pero si los peincones sabían sobre su suerte, lo mantuvieron a ellos mismos. Creo que es una aventura, ¿no? En plan... Una aventura narrativa o en plan Little Nightmares. El Little Nightmares de vez en cuando te da algún susto, sí que es verdad. A lo mejor se te da algún sustillo de vez en cuando. Pero de miedo como tal, creo que no es. Vale, una piña atravesada con palos, ¿no? Ascender, vale. Aquí hay una seta, eh. Un champiñón. Más piñas. Oye, ¿qué rituales hacen aquí por la noche? Con las piñas, pobrecitas. Vale, tengo ganas al juego, eh. Te lo juro. Me está intrigando bastante el inicio. Vale, a esto me refiero con pequeños sustos. No me ha asustado, pero podría haberme asustado. Y si ese es el primero, seguramente habrá más, de ese estilo. Pero vamos, de miedo no es. Tendrá algún componente de miedo como eso, pero... Yo ya haciendo eso me he matado tres veces, eh. Tengo un equilibrio de mierda yo. Bueno, aquí la perspectiva, tipo Little Nightmares, me molestaba mucho, eh. Que me caía sin querer a veces porque no veía bien la perspectiva. Vale. ¿Saltar puedo saltar? De momento no, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me siento en el banco a descansar? Lo de las piñas es raro, eh, cuanto menos. ¿No se puede comer una manzana o algo? La recena, que a estas horas siempre apetece, ¿no? Pues a ella no. Hay unas escaleritas aquí. A ver, ya el bosque de por sí es raro, eh. Ah, es una casa del bosque. ¿Y quién hay aquí? Narradora, cuéntame quién vive aquí de normal. Más cerillas. Un cuchillo nos puede venir bien. Ah, no, no es un cuchillo. Sí, sí es. Bueno, a ver, ¿un tótem? Mal rollo que flipas tú, el tótem. Me recuerda a los que te salían en el Antildown, que eran coleccionables y te servían para ver presagios de lo que iba a pasar. Me la llevo, eh. Encuentra la estatua de madera de Lillemor. O sea, es la estatua de la hermana. Manda un trofeo por eso. Eh, una llave. Coño, píllala, ¿no? Ya que no me has dejado pillar las cerillas, pilla la llave. Imbécil. Bro. Vale. La tiras al suelo y la cojo. Entiendo. Esto con mando sería mucho más fácil para mí, ¿vale? Tenéis que perdonarme que no me detecta el mando del juego y tengo que jugar con teclado y ratón. Si no estuviese acostumbrado ya últimamente a jugar con teclado y ratón por culpa del Valorant, intentaría de cualquier modo jugar con mando. Pero, como últimamente estoy con el teclado y ratón por el Valorant, y más o menos estoy un poquito acostumbrado ya, no me importa jugarle así. Se me hace raro, simplemente. Me va a costar un poco más las cosas, pero... Vale, saltar es el mismo que ascender. Uy, 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 los saltos. Da buenos saltos, eh. Alargaditos. Pazo pájaro, tú. Pasar de noche. De verdad, ¿qué les pasa con las piñas, tío? ¿Qué les pasa con hacer rituales con piñas? Hostia, me he caído. Uy, me ha dado la tos, tú. Chiquitina, ¿qué te has metido en una zona que hace frío? Yo con eso ya me he partido las piernas, eh. Cayéndome desde ahí arriba. A ver qué hay aquí al fondo. Bueno, la cámara, la pongan en lo que ponga, no tapo gran cosa. Si eso la hago un poco más pequeña, ¿vale? Voy a hacer un poco más pequeña. Porque no tiene interfaz el juego, ¿vale? En plan, es súper minimalista en cuanto a interfaz. Me gusta. La voy a hacer un poquito más pequeña para que se vea más el juego. Una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad. Una señal de esperanza. Una luz en la oscuridad. Ok. ¿Es simbólico esto o me sirve de algo? Me serviría de algo, imagino, ¿no? Pero no es un poco raro que te encuentres una luz brillante, redonda, como una especie de orbe en un bosque que en teoría te conoces y normalmente no está ahí encima de una estatua que se parece a ti. No sé. Pedazo de luna llena, ¿eh? Vale, puedo subir por aquí, ¿no? Típicas enredaderas. ¿No veas la niña para tener 6 años? O vete a saber lo que tiene. Yo para calcular la edad de los niños soy malísimo, ¿eh? Un niño que tiene 8 años. Puedo decir tranquilamente que tiene 4, ¿eh? Te lo prometo. ¿Esta que es la hermana? Supongo, ¿no? Sí, claro. ¿La hemos encontrado? Pues ya está, fin del juego. Ha salido en busca de ella, la ha encontrado, ya está. ¡Qué rica extraña! ¡Luva como una cinta! La investigó cerca. ¡Ah! Déjame jugar, pequeño hermano. Un poco más babado. Vea si puedes bajar este pincón. No podéis. Es superior a vosotros. A ver cómo va el disparo y la precisión y tal. Vale, bien. A mí me sirve, la verdad. Vale. Raka. Bien. Tutorial de disparo facilito, ¿eh? Me gusta. ¡Bien! Madre mía, no ves si tarda en caer el orbe, ¿no? Sí que es ligerito, sí. Vale. Si el disparo del juego es así, fácil. Que te la dé. Toma, reina. Ya lo sabía yo que se les iba a caer, tío. Por juguetear con ella. Qué grande, Lillimore. No podéis jugar con ella en el jardín de casa. Que es menos peligroso y... Y juguéis de día. Es que se tenían que haber ido a casa. En cuanto se han encontrado juntas, se tenían que haber ido a casa. Y ya juegan por la mañana. Ya investigan el orbe por la mañana. No. Se viene abajo a la montaña. Y chao. Bueno, pues esto era el prólogo, supongo, ¿no? Madre mía, entre el calor que... Uhhh. Iba a beber agua. Para hidratarme. Ah, bueno. Sí, la controlo yo, pero... Va guiado, ¿no? ¡Eche! Métete ahí. Vale, ahora sí voy a beber. Seguí a mí, pequeño hermano. Te voy a proteger. Leila Moore dijo. No estaba miedo como él. Ulle esperaba que pudiera ser un poco más como su hermana. Leila Moore amaba los aventuras... Y Ulle amaba a Leila Moore. Ah. 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 Pimba. Buah. El tema de la perspectiva, cuidado, eh. Y saltar en diagonal, con los controles, en plan, con W, ASD, a mí me cuesta, eh. Con el joystick me parece más fácil. Bueno, dale. Pimba. Bien. Raka. Vale. Oye. Oye, si me acostumbro a partir de ahora a jugar con teclado y ratón... ¿Todo? Poquita broma, eh. Para YouTube no creo que le edite el vídeo, o sea, yo los vídeos que edito para YouTube son los que hago en el mismo directo dos cosas y tengo que dividirlo para dos vídeos y ya de paso pues edito a lo mejor para hacerlo más ameno y tal, pero... Si el directo completo hago este juego le supiere completo, ¿no? Encima, en juegos de historia como que nos gusta dividir mucho las partes. Bueno, como que se pierden cosas. Vale, somos más grandes de lo normal. Efectivamente. Ha caído una manzana inmensa. Lo bueno es que con una manzana tenéis por un año, más o menos. Con esos mordijitos que le dais... Vale, ¿y por qué somos más grandes de lo normal ahora? El orbe nos ha hecho pequeños o algo así. O sea, más pequeños de lo normal, perdón. A ver... Caseta... Uy, pero... Me ha parecido entre... Entre puto borde... Y hay... Y cookie, la verdad. Una mezcla. Vale, más setas gigantes... Y tengo que subir por acá. Porque la cámara me lo dice claramente. ¡Hala! La campana a la verga. Control izquierda, agacharse, como en el valorant. Eso no cambia. Rotar. Un duendecillo. Un duendecillo. Y si le tiro ahora encima la... La campana que... Hola, chiquitín. Bueno, duendecillo o gnomo, perdón. Un gnomo. ¡Ah! 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 Creo que ya lo he puesto en el título y... Y tal, pero... Está basado en las fábulas nórdicas, ¿vale? El juego. Le voy a poner a cargar el móvil. Está basado en las antiguas fábulas... Bueno, antiguas no. Las sombrías fábulas nórdicas. Por aquí, ¿verdad? Por el otro lado has entrado. Vale, y el gnomo ahora nos sigue. Los gnomos son peculiosos y divertidos. Vivian tranquilamente en la luz de la noche y mantienen sus casas a la noche. Los visitantes que no quieren comerlos no se han escuchado. Hasta este día. ¿No le veíais cuando erais de tamaño normal, tío? Vale, hay coleccionables que son las estatuillas de madera, ¿verdad? ¿Encuentra la estatuilla de madera de gnomos? Sí, hay coleccionables. Qué majo el erizo, ¿eh? Le quiero abrazar. Porque además me dijo mi novia, como un dato curioso, que los erizos, si no están asustados, no sacan las púas. O sea, que se le puede acariciar. Siempre y cuando no esté asustado, ¿verdad? Si confía en ti y está tranquilito. Vale, no podemos pasar por aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, nomito? ¿Es por aquí? Sí. Buah, ahora me siguen más. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Que encima me siguen todos. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Me recuerda a los del DLC, de Little Nightmares. Que te seguían y eran un coñazo espectacular porque a veces se quedaban trabados, a veces les daba por no seguirte. Espero que estos sean más majos. Y me hagas más caso. Vale, tengo que buscarles. Tengo que jugar al escondite con ellos. Ahí hay uno. Pillao. Vale, me hacen... Me dan pistas con el sonido. A ver, yo estoy muy ciego, ¿eh? Ahí hay uno. Vale, mi pregunta es, ¿se pueden poner a las alturas? Vale, allí hay otro. Allí hay otro. Allí hay otro. Ahí hay otro. Ese lo he descubierto por la E, ¿eh? Que me da su spoiler. Vale, me faltan tres todavía. Son muy juguetones los gnomos, ¿eh? Se nota. Les ha apetecido jugar al escondite de repente. Vale, aquí hay otro. Y me quedan dos. Que a uno se le escucha por aquí. Nomito, ¿dónde mierda estás? Es que el que está dormido no cuenta, lógicamente, ¿no? No, no, no. Cabronazo, ¿dónde te has metido? Erizo, ¿tú sabes algo? Estoy muy ciego. A mí no me puedes poner un minijuego de escondite, ¿eh? A ver, tiene que estar por aquí, ¿no? Mira, allí hay otro. Y me falta algo. A uno que le escucho por aquí, la verdad. Pero no le veo. Le escucho por aquí. Estará aquí arriba, tío. El mamonazo. Mamonazo. ¿Qué quiere decir? ¿Y si eres muy ciego y no les encuentras nunca? Te quedas aquí en la pantalla esta... Ah, mírale. Ahí al fondo, tú. ¡Hala, todos encontrados! Minijuego superado. Está guapo, la verdad. Está guay. Vale. ¿Y ya me siguen o qué? ¿Me seguís o no me seguís todavía? ¿Podemos abrir esta puerta ya todos juntos? Sí. ¡Raca! ¡Qué majos los gnomos! ¡Ah! ¡Qué majos los gnomos! Y les dejo ahí, claro, en su pueblito. ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Majos! Gracias por la ayuda. ¿Qué? Pero les cierro la puerta, ¿no? A ver si les van a invadir bichos o algo así. ¡Ah! Se cierra sola, vale. Y además hay más gnomos fuera. O sea que entran y salen cuando... ¡Les apetece! Vale. Otros animalillos distintos Esto no sé qué son, la verdad Que entre aquí, me están diciendo, ¿no? No, me está sujetando la puerta La Lilymoor, será porque quiere que entre aquí Ah, vale, que guíe a este tío dentro Vale, que les guíe dentro Hay dos, mínimo Pero veo a otro en el chisme ese Buah, es complicado, ¿eh? Hostias Me recuerda... Vale, tengo que meter cuatro, ¿eh? No tengo que meter a todos los que hay Bueno, mira, uno dentro Y menos mal que no tengo que meter a todos los que hay Porque sería una barbaridad Me recuerda un poco a cuando llevabas al rebaño Del Red Dead Redemption Oye, me gusta que haya minijuegos No me lo esperaba así, ¿eh? Me está sorprendiendo mucho el juego, la verdad Tú para adentro Ok Con uno más, ya basta Mira, quedos Uno de los dos que me haga caso, por favor Tú Tú me haces más caso, ¿no? Pues ala, para adentro Genial Hemos ayudado al gnomo Grande Al gnomo viejo Que son mandrágoras Tipo Harry Potter Que gritan Ala, gnomo Nos vemos ¿Hay algo más que me quieras contar? ¿O hay una estatuilla de madera? Algo así No, no Pues ala Me voy con la Lilimor Que bueno Ya las Mi frase de que Podían esperar que sea de día Ya no tiene sentido Porque ya es de día O sea que A ver lo que pueden hacer ahora Para volver a ser de tamaño normal Que parece que no les Molesta en absoluto O sea, parece que ni se han dado cuenta Bueno, hombre Yo creo que con lo de la manzana Se han tenido que enterar, ¿no? De que tienen un tamaño Que no es el normal Creo que está como En una especie de soñación O algo así, ¿no? Vale Pimba Vale ¡Hombre! Una rana O un sapo Gigante Entre rana y sapo La verdad que no diferencia ¿Me vais a perdonar? Creo que esto es un sapo ¿No? Toma Toma Vesico Lilimor Va a vomitar Tú no te rías tanto Oli Que Ole, perdón Es el rey, ¿eh? Tiene una coronita Tiene una coronita Y no se le cae debajo del agua O sea, la lleva incrustada Vale Vale, supongo que será por aquí, ¿no? La cámara me guía claramente aquí Raka 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 Vale Por aquí arriba El juego dura Cuatro horas y media Cinco Con lo cual Pues lógicamente Dos directos, ¿no? Este tipo de juegos Ya digo Me encantaría Tanto este Como el último que me he pasado Que es el Planet of Lana Me encantaría Jugármeles del tirón Y el Red Strings Club Que le voy a jugar dentro de poco también Pero yo no puedo hacer directos De cuatro horas cinco Entonces Lo tengo que dividir en dos Sí o sí Me gusta Pues hombre Preferiría pasármelo del tirón Pero es lo que toca Sobre todo si el juego me engancha y tal Como fue el caso del Norco, por ejemplo Lo que pasa que eso sí que fueron Siete horas más Eso ya habría sido un directo de siete horas O seis Como poco Shift izquierda a correr De sobra, hombre No hacía falta ni correr casi Vale, vamos a ver Está el control para casarse Tipo Valorant Y el shift Para correr Que en el otro es para Shiftear Para que no te expulsen Madre mía Voy a tener un lío de controles Que ya digo Con el mando de play Estoy súper acostumbrado Pero aquí Yo también soy curioso Sí Yo también soy curioso While Lillimor Quickly ran along Olle Pueda Get Completamente Entrola Me identifico más con Olle Me quedo en sí Joder La da la noche Tú Y Sodivamente Olle Estaba alone A ver Entre que Olle Es un poco tonto Y se ha quedado en sí misma Sin darse cuenta De que han pasado horas Y Lillimor Le ignoro completamente Lo da igual Dejarle atrás Y se ha pirado Con todo su coñazo Vaya dos Por suerte Tengo aquí a Campanilla Que me está guiando Campanilla Mi niña Llévame El juego se ve muy bonito La verdad Tiene muy buenos gráficos Y muy buen estilo artístico Me cae Primera muerte Primera muerte No creo que sea la última Porque es que A mí Las plataformas Y los saltos Estos con perspectiva Vale Que no sabes exactamente Muy bien dónde estás Y dónde tienes que saltar Me cuesta Pero bueno Y encima Sumado a que habrá Seguramente enemigos O jefes O algo así Porque me han enseñado El disparo En el tutorial Pues Hombre Lilimor Tampoco se ha ido Muy lejos Para que haya pasado horas También te digo Un bicho un poco feo ¿No? Es el de la portada Del juego Wow El río fue fuerte Y Uller fue fuerte No tenia chance Pero pronto El sonido del río Fade Oller fue feliz De tener Firm Grado Under sus pies No tenia chance No tenia chance Si pero está solo Otra vez Que bonito La verdad Con las flores Y tal Vuelve a estar solo El muchacho El bicho ese grande Se lleva Lilimor El bicho grande Es el de la portada Del juego La verdad Wow Que bonito Se ve tú Que pena Que justo hoy De momento No se haya unido Nadie Porque la verdad Me estaba pareciendo Muy buen juego De momento Llevo poco Pero Lo que estoy viendo De momento Me gusta Enredaderas Pim pam Pum Pam Pum Escaleritas ¿Ves la perspectiva? Yo creo que Voy recto Y resulta que Estoy un poco Más a la derecha De la escalera Me cuesta un poco Pillarlo eso Vale Eh Lilimor otra vez Donde antes Donde inicio No creo que sea Lilimor real ¿No? Será una pesadilla O algo así Exacto Exacto ¿Sulto? Vale Oh Aparece otra vez El rey sapito Este Primero la izquierda Es porque tengo el móvil ahí Y estoy vigilando Si va a hablar alguien Por el chat Y dale Como está cargando Le tengo a la izquierda Frog King Me aseguró Que es un nuevo amigo Que majo El rey de las ranas En el de Ador Tuve que matar A un jefe Que era el rey rana O algo así Y aquí me está ayudando A su hija Se siente como el Lonezado En el mundo No Mi chiquitín Ya la encontrarás Oye Se hace muy rápido De noche y de día En este juego Solo quería encontrar Lilimor Y ir a casa Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía De noche y de día Tiene que encontrar Donde el gran troll Le llevó Vale Era un troll Tiene sentido Porque era más feo Que Picio Pero No sabía Que especie Era en concreto Que te has roto La rodilla Chiquitín Perdón Oye Pero ahora son más pequeñas Los hongos y las setas Otra vez Que van intercalando Zonas En las que eres pequeño Y de repente Volves a tu estado normal O algo así O sea A lo mejor son Se intercalan zonas En las que estás teniendo Pesadillas Y zonas reales No, pero mira Esto es una habitación Y soy súper grande Ahora sí, grande No estoy entendiendo mucho Chiquitín, ¿qué pasa? Se ha perdido el gnomo No No me puedes llorar así De verdad Que me da mucha penita No me puedes llorar así ¿Te parece normal? ¿Te parece legal eso? Vale Hay una chisma ahí Pero no puedo saltar No puedo subir Así que Tendré que pillar una de estas Y lanzarla Vale O utilizarlo para subir También es una buena opción Creía que iba a tener que dispararlo Como el orbe Pero vale Tiene sentido también Que puedas ponerlo aquí Para subir De un salto Vale ¿Así puedo? Sí ¿Y qué es esto? Bueno, no sé Pero es lo que quiere el gnomo ¿No? Toma, mi rey No me digas que es un oso de peluche Un cerdito de peluche Es que no me lo creo Buah, tío Qué monada Qué monada Vale Y ahora me ayuda a empujar, ¿eh? Pero no lo puedo girar Que yo quería que me ayudase a empujar Para empujarlo hacia la puerta O algo así Poder tirarla entre los dos A lo mejor simplemente Empujando los dos Podemos pasar O con la llave que tiene, ¿no? También es una opción Ya está Has quemado la llave Esto es para que me complico la vida Vale Esta es la zona de antes Le estoy llevando con su Con su pueblito Gnomo, ¿no? Lo estoy devolviendo de vuelta Claro, ahora la puerta está más dura No somos ciento y la madre de gnomos Chiquitín, ¿dónde vas? A su puertita A dormir, ¿no? Vale Me ayuda a abrir la puerta Y se va a mimir Pero yo he de continuar ¡Qué majo los gnomos! Que estaba llorando Porque no tenía su peluche Y no le podía alcanzar Es que me le como, ¿eh? No literalmente Me le como a besos Me refiero Bien ¿No? ¿Qué bicho se supone que es esto? No sé, pero creo que no le he caído bien O sea, me ha mirado como en plan ¿Y tú quién coño eres? ¿Qué haces aquí? No, no sabría definir qué bicho es, la verdad Qué animal es Pero bueno, supongo que le conoceremos, ¿no? En algún momento Ok, un farolillo Nunca viene mal Y aquí está el erizo muerto O está durmiendo Espero que esté durmiendo La verdad ¿Y no puedo Pillar el farolillo? ¡Hostia! ¿Qué es esto, tú? ¡Qué puta angustia! Están todos vivos, lógicamente ¿Qué animales son estos? Encima no puedo saltar Tengo que ir por aquí Por el medio de ellos Me están mirando De que no les caigo bien, ¿eh? De que no soy bienvenido aquí Vale, a ver Cuidado con esto Vale, creo que no me puedo caer, ¿eh? En verdad Escúchame, soy muy curioso ¿Puedo? Había que intentarlo Para ver qué pasaba ¿Sabes? ¿Era lógico lo que iba a pasar? Sí Pero había que intentarlo Me sacan directamente Donde tengo que ir, ¿eh? Ya no se fían de que Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Ahora qué ha pasado? Me he caído en un pinche mortal No he saltado bien Vale, salto bien ahora Vale Y podré saltar de enredadera A enredadera ¿No? Aunque no tengo claro yo Que llegue ahí ¿Quién hay ahora ahí? Buah, vale Sí que llego Hay otro nomo llorando, ¿eh? Por aquí ¿Vale? Raka Para abajo Y a ayudar al gnomo En cuanto entre una sola persona al directo Que de momento no ha entrado nadie Estoy flipando, la verdad No sé qué está pasando hoy Le recomiendo este juego Que lo juegue Vale Nomito, está atrapado Hostia, yo me he caído Era una trampa Tiene un ciervo muerto aquí O un wapiti Hostia, intento salvar al pobre gnomo Que estaba atrapado Y me he caído Y esto es principal O sea, tiene que ocurrir Pues yo quiero salvarle, ¿eh? No me le pongáis ahí No me le pongáis ahí lloriqueando Para no poder salvarle Que me pegue un tiro, vaya Dale, Rey Me está sorprendiendo mucho Que no me esté costando tanto Contigo y ratón jugar, ¿eh? Creía que iba a ser peor Pero la verdad que Te acostumbras rápido Arriba Buah, me van a asustar En una cueva tan oscura O... Voy cagado, ¿eh? Realmente no necesito ir agachado aquí Buah, ¿dónde voy a acabar? Bien Se acaba de comer a un jabalí O lo que sea eso Supongo que una persona Un animal muy amigable No es, ¿no? Supongo que si me pilla Pues estoy un poco de... Ah, bien Genial Bien bonito Ir por aquí, ¿no? Tengo que ir yo por ahí Prefiero que me mate Igualmente Yo estoy correteando Al lado suyo y tal Y no se está enterando Por mí viene ¿Raca? ¡No! Me he caído, tío Me he caído Y encima el gato Está por aquí Y quiere salir Ya verás ¿Quieres salir? Sí, ¿no? Gatete, hijo No te puedes quedar una mañana entera Tumbaito aquí detrás mío Acompañándome Que de verdad Siempre a la hora quieres salir Pero luego No estamos en directo Y te quedas ahí toda la tarde Lo veas ¿Qué pasa? ¿No aguantas mi voz? Dilo claramente, ¿no? Cago en la puta Si no me aguantas Gato, dímelo Claramente No me voy a enfadar Raca A ver si ahora no me caigo Por amor de Dios Que me he caído aquí, ¿no? Aquí me he caído Vale Ah, es un troll también O un... Ojo Luce boss fight esto, ¿eh? Menudo... Así se has tomado metido Vale Que hayan cosas del cielo Que se las podré tirar, ¿no? Voy a abrir el gato Y le damos a la boss fight Espera un momento Ahí está Aquí estamos Venga Vamos contra él Hay que esquivarle Tres veces Y luego ya Cae cosas del cielo, ¿no? Ataca ahí ¡Ea! Ataca donde yo le digo Que ataque O es un poco aleatorio Guau Con eso le hago daño Con esa birria Le hago daño ¡Eee! No me ha dejado moverme Me ha dejado atrapado A ver Al dar un golpe en la mesa O algo así Me ha dejado como atrapado, ¿eh? Me he estuneado ¡Hijo de puta! Vale Como que me deja tambaleándome Y aprovecha para pegarme Lo bueno Tío Punto de control Que flipas Vale Bien Que eso le haga daño Flipo, ¿eh? Menudo mierda Hacer troll Chiquitín Sí, pero sin hacha que eres Sin hacha que haces ¡Hombre! Pringao Habría que ver Que tiene la hacha ¿Vale? Le he dado dos ¿O no han contado? Le tengo que dar en la cabeza Hay que saltar justo Cuando va a dar el golpe ese Porque si no te tambaleas Y te pega, ¿eh? ¡Uf, chaval! Vale Hay que darle en la cara Lo he hecho mal antes Trofeo Derrotado El carnicero Era fácil, ¿eh? Primer enemigo La verdad que es fácil Un poco mierda Es el troll, la verdad Un poco mierdecilla El troll Entre tú y yo Un poco don nadie Vale, a ver aquí La perspectiva Cuidado Ok Pa' abajo Hay una cosa que me está gustando ¿Por qué me ha querido morir? Un poco de horas hace Él había estado en su cama Pero hubiera salido, ¿no? Él casi murió varias veces Su hermana Estaba Y se ha quedado Y se ha quedado en agua De la cama Y se ha quedado en agua Ya, bueno Ha sido culpa suya Por salir de la cama No, quiero decir Ya buscas a la otra Por la mañana Que te cuesta Pero bueno Lo que decía Una cosa que me está gustando De este juego Es que cambias de escenario Súper Rápido En plan Los escenarios duran súper poco Están todo el rato cambiando Con lo cual Supongo que el selector de capítulo Habrá muchos capítulos Y habrá punto de control Cada poco Vale Tengo que mover esto Para llegar ahí Bajar a los gnomos Que están llorando No me lloréis Si que tienes Que se me parte el alma No me lloréis Que yo no puedo veros llorar Vale Escúchame ¿Me dejas agarrarlo desde aquí? No A ver Muchachos De verdad Que ya voy a rescatarlo Deja de llorar Por favor Que sí Que ya voy Que ya voy De verdad Que ya voy Suelta Me he curado en salud Tirándolo bastante más para atrás De lo que necesitaba Vale Ahora agarramos la caja Y la tiramos ¡Hala! De nada Chiquitines De nada ¡Hala! Ayudadme a abrir la puerta Qué majos los lomos En verdad Chiquitos Buenas Buenas Investigué los juegos El run Y el elipse Los dos Y este que estoy jugando hoy Juegando De momento El elipse Tiene buena pinta Pero no sé qué pasa Que veo Muchos juegos Parecidos a Lori En plan No Se acaba de morir Un gnomo Por la trampa Cómo es tan cruel Este puto juego Por favor No entréis en las trampas Se ha muerto uno Y a los demás Se le ha sudado completamente Cuidado Vale Buah Se me ha muerto un gnomo Pobrecito Con lo feliz que estaba De ser rescatado Pues eso Que me parecen Muchos juegos Últimamente Muy similares a Lori En plan El elipse este Que pone que dura Una hora y media solo Lo de abajo En plan La interfaz Se parece un montón A la Lori también Pero se ve muy bonito El elipse Sí que me llama la atención En cambio El run En between No sé qué No Porque es de plataformas Luce difícil de plataformas Y a mí los de plataformas La verdad que no me Hacen mucho Porque les veo muy complicados Algunos Pero el elipse Sí tiene buena pinta De verdad Los putos Trolls Se está matando A los gnomos A todos Sí luce Sí No creo que haya sobrevivido Ninguno La verdad A esto Juego cruel No me lo esperaba Sí Me lo esperaba No sé por qué Vale Oh qué chulada tú Me lo esperaba Lindo artísticamente Que lo es mucho Cuida 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 Y me lo esperaba No sé Típico juego Cozy Bonito ¿Sabes? No lo es así Tiene bosses Tiene Tiene crueldad Tiene crueldad Poquita broma El juego Me pilla Me ha pillado A ver También es que estoy jugando Ojalá pudiera pegarle Y matarle Ojalá Pero me tengo que esconder También es que estoy jugando Con teclo y ratón Y a estos juegos No estoy acostumbrado A jugar con teclo y ratón Pero Es que ese es el problema Yo creo El teclo y ratón Porque como le tengo que dar Al control Para correr O sea Al shift Para correr Y al control Para agacharse No estoy acostumbrado Y se me cuesta Y lo de moverte En diagonal Con la WSD Me cuesta Más que con el joystick Pero bueno No me detectaba El mando El juego Por eso estoy jugando así Voy a esperar A que venga Para este lado Como antes Que me ha ido bien Me ha ido mejor Vale ahora Genial Y para este No sé si es mejor Salir ahora Por ejemplo O cuando venga Para la izquierda Vamos a comprobarlo Vale Creo que era mejor Hacer izquierda En plan Como lo he hecho Tío El cabrón No deja de mirar Vale Eh Hola Puedo pasar ¿No? Me está gustando mucho La verdad El mando En Ahí detrás Porque estoy jugando Desde PC Y el mando No me le detectaba El juego No sé por qué O sea Que estoy con el teclado Y ratón Vale Me va a pillar Hay cepos Eh Cuidado Uff Partes de sigilo Con teclado Y ratón Me van a costar Eh Bastante más Que si estuviera Con mando Encima esquivando Cepos Y tal Cuidado Hostia Estuvo aquí Aquí es más difícil Esquivar los cepos Que el enemigo No Buah Encima iba a ir En línea recta Iba a ir En línea recta Me hubiese comido Los cepos Vale Aquí no hay ninguno En diagonal Adelante Vale ¿Y aquí qué? ¿Te voy a subir Por ahí arriba? Vale No Por aquí Dime que no hay cepos Por favor Tengo el chat a la izquierda Porque estoy cargando El móvil Básicamente Habrá que cruzar ¿No? Un puto cepo Había un cepo En el agua ¿Dónde salgo? Vale Bien No me ve igualmente No sé por qué Pero no me está viendo Y si voy por aquí Por arriba Pues bien Enredadera Sala Creo que hemos escapado De esta zona ya Bueno Una mano enorme Aquí hay cositas Mira Otro orco Otro troll De estos Me pillo Que no No estoy No estoy Hazme caso ¿Le tendré que matar O algo? ¿Cómo me ha visto? Bueno Pues me ha reventado La cabeza ¿No? Me ha aplastado La cabeza Entiendo Vale Corre Giftea Pero es que no veo Que se gire Hacia otro lado Para mirar ¿Eh? Por eso he ido Tan tranquilo Que digo No se está girando Vale Tengo que girar Cuando mire para allá Ahora no puedo girar Tiene sentido Pero ahora sí Y ahora sí Vale Bien El juego Lo acaban de añadir Al gamepass Y la verdad que Súper chulo Y muy corto Dura cuatro horitas O algo así Y le tenía bastantes ganas La verdad Está basado En las fábulas Nórdicas Eso pone En la sinopsis Al menos Y no sé por qué Estoy llamando A los trolls Orcos La verdad Cuando no tienen Absolutamente Nada que ver Son trolls ¿Vale? No orcos Lo que tienen que ver Es que las dos especies Son feas ¿No? Básicamente A lo mejor Por eso los confundo Dale Ahí Ahí Y para abajo Vale En principio Me he librado de él Hostia Toma Pues espalda rota ¿No? ¿Eso tenía que pasar? Sí Buenas Esteban Hostia Creo que has aplastado Con el culillo Creo, creo Mira debajo tuyo Hostia Acabo de aplastar A un pobre Aplastar a un pobre animalillo Que estaba bailando Tan tranquilamente Pobrecitos Los de alrededor Que trauma ¿No? Trauma de por vida Ya Los pobres Juego siniestro La verdad Como podéis ver Me va a pillar Esto Vale Tengo que llegar Me recuerda A Little Nightmares Sé que tiene similitud Con Little Nightmares Es verdad Tiene cierta similitud Con el juego Lo cual me gusta Porque Little Nightmares Es maravilloso Y este lo está haciendo También de momento Vale Tendré que saltar Por aquí Esto me recuerda Un montón De Little Nightmares A la zona del agua La zona del agua Del DLCE 1 En la que tienes Que esquivar A un tío Que está en el agua Buceando Vale Vale A ver Sacrifica Sacrifica el gnomo Trofeo Bye Bye Hostia Pobre gnomo Hombre Si no como pasaba Y si no como paso De hecho No no Pues me lo esperaba yo también Que iba a tener que pelear con ellos Por matar a su líder Que encima Es que era el líder Estaba en el medio Pero no nos han ido asustados Los pobres Traumatizados Lo entiendo Parecían No parecían enemigos Parecían bichos monos La verdad Parecían amigables Y yo he matado a su líder Sin querer aplastándole con el culo He saltado mal Si me veis manco jugando Es que estoy jugando con tecla y ratón Vale Y no estoy acostumbrado yo A jugar a estos juegos Con tecla y ratón Pero es que no me detectaba el mando Le he conectado y no me detectaba El juego O sea que Aprovechando que estoy un poquitín Acostumbrado Voy a saltar sin sacrificar al gnomo Que creo que llego Hostia Chiquitín Puedes ir más rápido Me cago en tu estampa Se queda trabado Yo que quería hacerlo Sin sacrificarle Me ha dado a tocar hacerlo Lo que pasa es que antes Le he sacrificado encima mal Porque me he quedado rayado Por haberle sacrificado Y lo he hecho lento Pero vamos Te ayuda en verdad A tener tiempo Salta, salta, salta Dale, que se vaya para allá Le sacrifico, ¿no? Es que la verdad Que de otra manera Se queda entretenido Comiéndole Y a mí me giró Era un poco, ¿no? Lo siento, gnomo De verdad Si hay un trofeo Por salvarte Lo haré Tranquilo Lo siento mucho Encima con los monos Que son los gnomos La verdad En este juego ¿Por dónde subo? Solo puedo por aquí, ¿no? Le estoy escuchando venir Al bicho este ¿Pero llego de un salto aquí? Ah, sí, sí llego Vale Eh, un animalillo aquí Es una ardilla, ¿no? O algo así Eh, no sé qué tengo que hacer A lo mejor me han puesto Esto de mirar Para que vea la ardilla Simplemente Y que decida Si la salvo o no Lógicamente la salvo, ¿no? Tampoco creo que Puedo abrir la puerta Sin salvarla Sin su ayuda Ah, pero sí Puedo ignorarla, ¿eh? Me acabo de partir Las piernas Sí que puedo ignorarla Puedo subir para arriba Sin más Vale Yo voy a intentar A ver, salvarla Yo en verdad Yo en verdad La veo tranquila, ¿eh? También te digo Pero si estáis por algo So Voy a intentar hacer algo con ella Lo que voy a hacer es subir Y ahora tirarme por aquí ¿En serio? ¿No puedo hacer eso? ¿En serio? ¿Me impides ahora acariciar a la ardilla? Pero si hay un estante Con un animalito ¿Cómo te vas a matar de la caída? Falso En fin Me quedé sin Sin acariciar a mi ardilla Vale ¿Qué se viene? ¿Otro jefe? Un herrero Ahora Ok No, es el carnicero de antes, ¿no? ¿Aquí puedo saltar a algún sitio? Sí Pobrecita la ardilla, la verdad La he ignorado Sin querer, ¿eh? Yo quería salvarla O quería acariciarla Algo así ¿Cuántos años tendrá el protagonista? Se llama Ole Y yo la verdad que le veo como de 6 o así Pero ya digo Para calcular edades Soy malísimo Me meto aquí dentro Me voy a matar No tiene sentido meterme aquí dentro Me voy a cocinar Me voy a hervir Me pilló A la palazopita No No me quiere para la sopita Me han cerrado la jaula Vale Buah De verdad Me encanta, ¿eh? Esto me recuerda a Little Nightmare también Hay una escena en la que te encierran en una jaula Y tienes que salir de ella así Moviéndola para los lados Qué chulo ¡Hala! Me escapé ¿Dónde estará la hermana de este tío, eh? Eh, ahí hay animalictos ahí delante Espero que no sean de la misma raza de la que mató a su líder, la verdad Porque me van a odiar Si son, ¿no? Huyen de mí Me tienen miedo Pero ¿cómo me tenéis miedo, chiquitines? Hostia, que hijos de puta, ¿no? Ya decía, yo como que tengo que dispararles Sí, sí, sí Que me odian La verdad que lo entiendo, ¿eh? Hijo de puta A ver, que yo lo siento mucho haber matado al líder Estabais bailando tan tranquilamente, pero Que yo os pido perdón y listo No es plan tampoco de que me De que me queráis matar, ¿no? Digo yo Queda uno Ay, este pobrecito estaba Tenía miedo El gigante maltratado O sea, que son unos hijos de puta Los pequeños, ¿eh? Esto viene en mataros al del medio Lemus Va, va a ser majo este Qué mono Un gigante majo Grande, tío Nunca mejor dicho, grande Pero ¿cómo va a ser así? Si tiene una cara sonriente Y unos ojos súper bonitos ¿Cómo va a asustar? No, mi niño Gracias Obvio, somos panas Somos amiguitos ya Mamajo Lemus Anda Más majo Que las pesetas Veo algo brillante Ahí al fondo ¿Eh? Donde las Setas estas No me encontraré A la hermana Hasta el final Otra vez El orbe La luz de antes Bueno, ya habéis visto detrás Un troll ¿No? No seas tan feliz Ole, majo ¿Se puede ir? No se puede ir No, no se puede ir Qué bonito Qué guapetón Esa nariz Para las rayas No veas Con esa nariz Hijo No podía correr Por cierto Era una cinemática Pero sí Ojalá no se hubiese quedado En sí mismo El tío pesado Del ole Y corra un poquito Que se queda ahí Quieto Mirando al orbe Chiquitín Huye ¿No ves que hay bichos Peligrosos? También te digo Yo me pongo en el lugar De los trolls Y de tantas veces Que me he escapado De ellos Yo le mato ya ¿No? Al chiquito Para que no se me escape ¿Qué pasa? Se ha comertido en roca Tanto atraparme Tanto atraparme En celdas Me estoy escapando siempre Matadme ya Así no me escapo ¿No? Aprended de vuestros errores O sea Los trolls Se convierten en piedra De día Y por la noche Son peligrosos Vale Es como un cuento Si, si Nos hemos quedado Cegadísimos Por el sol Nos han tirado Una cegadora Una flash Pues eso Es como un cuento La madre del protagonista Es como la narradora Y Ole y su hermana Los protagonistas Pero vamos Yo creo que lo están viviendo Ellos en realidad O sea Lo están imaginando todo Que puede ser también Me voy a callar Para que escuchéis esta canción Que luce bonita Oh, mariposa Oh, mariposa Oh, ciervos Una escena bonita Una escena bonita El erizo El erizo Toma ya que chulo No puede ser Que controlo Que controlo El erizo Por el agua Que me lleva Y le estoy guiando Con la caña de pescar Esta Me recuerda Me recuerda un poco Al Minecraft Cuando pones una zanahoria En un palo Y guías a los cerdos La verdad Por aquí no puedes ir ¿Entonces? Ah, por la tierra, ¿no? Más sencillo de lo que pensaba Claro Este le hizo Por la tierra Tranquilamente Ay Oye Zona bonita Esta, ¿eh? Por fin un poco de relax No tanto escapar De la gente En sigilo y tal Es que la noche Es peligrosa, ¿eh? Llega el día Y es más bonito Todo Está guay Le tenéis gratis En Game Pass, ¿eh? Le han puesto gratis Literalmente Hoy Vale Pues hala Muchas gracias Arizzo Por traerme El gnomo Se escondió También Pues hala Yo solito Una vez más Buscando a la sister De este Que vamos La hermana de este Es más mayor que él La atrapan en una celda Y no se escapa Pero yo con seis años Me escapo tres veces En fin Te falta calle, ¿eh? A la otra Le falta pavimento A la hermana Ella atrapada Y este Venga, me piro Lemus, ¿eres tú o no? ¿Eres Lemus? Con una coronita Con una coronita de flores ¿O eres otro gigante Diferente? Eh, ¿me subes? Porfa No puedo, ¿eh? Majo Puedes despertarte Y me subes A algún sitio Porfa A lo mejor no es por aquí, ¿eh? Pero vamos La cámara me indica Que sí Vale Tendré que utilizar A las plantas Para que le tiren Lo entiendo Que le tiren el polen O algo así Y que se despierte, ¿no? Por la alergia Por la alergia Primaveral Es de mala gente Esto, ¿eh? Esto está echando Una siesta tan tranquila Y yo le tengo que llevar El polen Al que es alérgico Para que se despierte O sea Esto es de ser mala persona Le estoy jodiendo La siesta Rey Tira para allá Para allá Y hay un cabrón Escondido aquí Tú Tú para allá Ah, bueno, ya vale Se ha despertado Ey, ¿qué tal? Lemus ¿Me llevas? Perdón Por despertarte Chiquitín Ya te dejo Mimir otra vez ¡Hala! Gracias Un gnomo ¿Qué te pasa, Rey? ¿Por qué lloras? Ay Ay, pero de verdad Son buenísimos los gnomos, ¿eh? Vale No sé qué quieres que haga Pero yo Voy a intentar lo mejor de mí Para que dejes de llorar Por el agüita, ¿no? Simplemente Los bichitos estos Que están desnudos Y tienen como una seta En la cabeza ¿Qué son? Exactamente Me intrigan Eh, esto es una estatuilla Coleccionable Me habré dejado alguna Ya fijo, ¿eh? Eh, estatuilla de Lemus Del gigante Esta la necesitaba La verdad Trofeo Encuentro la estatuilla De madera De Lemus La estatuilla de Lemus Era necesaria 100% De momento Un gran personaje Por río Por río Vale Estaba llorando Porque no sabía Cómo ir con su padre ¿No? Y yo le estoy llevando Qué majo Ole el niño, ¿eh? También Hay como mucho contraste En este juego De repente, ¿no? En plan Pasas de una zona Súper linda Ayudando Gnomos Y que son bonísimos A una parte De trolls Que tienes que escapar Te clavan un hacha Te clavan un cepo Y tienes que ir Moviéndote por sangre O sea Y de repente Me han inutilizado Y estoy drogado Y estoy bailando Y me he caído Por un barranco Porque voy De LSD Hasta las patas Entiendo ¿Quién me ha drogado Con LSD? Que me entere yo Guau, guau, guau A lo mejor El orbe Este está maldito Ok Zona de oscuridad ¿Va a dar susto Esto o qué? Uy Izquierda o derecha Vale, gracias Por decírmelo Izquierda Mejor Gracias por aclarármelo Me podré enganchar aquí, ¿no? Vale ¿Aquí todo recto O derecha? ¿Qué hago? Derecha Vale Pero claro Si tiro la caja Tiro todo el suelo, ¿no? A ver Es lo único que puedo hacer No hay otra opción De algo servirá, ¿no? Eh, pero hay un animalillo Muy mono dentro, ¿no? Al personaje se la pela Al animalillo Se la pela a todo el mundo Es increíble ¡Bimba! He estado escuchando Bichos peligrosos aquí He escuchado Se viene troll Claro, hay que pensar Que aunque sea de día En la calle Aquí está oscuro Pues puede haber bichos No, no veía Por dónde era Estaba tanteando el terreno Bueno Salgo aquí mismo O sea Pues hombre Si no era por un lado Será por otro No, me he caído En el medio De dos rocas Es impresionante Hay dos rocas Me caigo en el medio A ver Es por aquí Vale Ahora saltito Y ahora aquí equilibrio Saltito Saltito Eh, aquí hay bichos, eh Hostia Pero bicho tal cual, ¿no? En plan insectos O son murciélagos Vale, son murciélagos Prefiero murciélagos que insectos Los insectos me dan una cosa Espectacular Oye, cállate Bueno, va bajando poco a poco, ¿no? Parecía que no Bro, no veo Ilumina muy poco el orbe No veo dónde estaba yendo Menos mal que los puntos de control son cercanos Baja, baja Ahí estamos Baja, rey Se está cayendo esto, eh Hostia Eh, ¿cómo quieres que haga esto? ¿No? Si se cae una la otra sube O sea, es de cajón No entiendo muy bien este puzzle, eh Uy, a ver Me tengo que quedar a lo mejor en el medio, ¿no? A lo mejor me tengo que quedar en el medio de la plataforma Para que no se vaya para ningún lado Porque ahora he ido para la izquierda Y antes he ido para la derecha Y ahora he ido mucho más rápido, además O sea, que he saltado peor Tengo que saltar bien en el medio, creo Para que no se tambaree Creo que justo así No es como hay que saltar Creo Creo, eh Vale Estoy en el medio, quédate ahí Che Vale, sí, lo voy controlando yo Lo entiendo Es hacer surf Digo, verás que ahora todo para caerme, tú Oh, chaval Oh, me la he jugado Aquí no hay nada Aquí no hay nada Salto de fe, ¿o qué? Madre mía, tú Joder Habría que hacer salto de fe Pimba 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 Vale Jaulitas Buah, con lo bonita que es la parte de fuera Del campo con las flores Los gnomos Y me meten ahora en una cueva En una cueva con monstruos cabreados Que no abra la jaula, por favor Venga A la máquina Ahí te quedas Majetón, ahí te quedas ¿Me van a pegar un susto? Me están acercando mucho la cámara, eh De repente Vale, ya se aleja otra vez Alguien tocando un violín y cuatro personas escuchándole, ¿no? Es la pintada Aquí alguien lanzando viento Matando a las personas También parece que hay un perro Y aquí Pues un señor Eh Grandecito, ¿no? Aplastando a la gente Es lo que he interpretado yo de los cuadros, la verdad Salimos, parece ser, a la superficie Yes Otra vez, LSD ¿Qué hora es? Las dos Queda una horita aún Genial Uy Es lo de los cuadros, eh La que toca el violín Nos deja hipnotizados y... Y luego nos mata O sea, cuidado Que una buena gente no es Aquí me pilla, ya verás Estoy muy tranquilo Yo por aquí me van a meter un susto que lo flipas ¿Y esto qué es? Esto es un elfo O sea, un troll convertido en piedra No me gusta ir por la arena esta, eh Sal ¿Dónde está la del violín? La quiero tener vigilada, eh Anda, mírala Vigiladísima la tengo, la verdad Sí, sí Ahora ya está vigilada Madre de Dios Tú, qué bonito se ha visto eso, eh Eso va para las miniaturas Qué forma más espectacular de salir tú Wow Puta locura, tío Me mata Me mata por los putos controles de las plesas, tío Me droga el juego, eh Yo no quiero drogarme Ah, tío Perdón, es que estoy jugando de verdad con las teclas direccionales y no estoy acostumbrado Sobre todo asaltar en diagonales es lo que más me está costando Tío O sea, antes lo he hecho bien bajo presión y ahora no estoy capaz A ver WSD Es siempre inútil ahora mismo, eh Bajo presión bien Teniendo lo que pensar mal Vale No Me cago en Lo bueno Los tiempos de carga del juego Súper fluido, eh Vale Vale, Sakiro A la playa Vale Pero viene Vamos que viene Vamos que viene La señora Me recuerda un poco a zona Uncharted, eh Escapando con el enemigo detrás What, chaval Corre, corre, corre Corre por tu vida ¿Puedes saltar? ¿No quedarte bubeado? Salta, coño Me cago en Hay unas enredaderas bien bonitas ahí Oye, que forma más épica de salir, eh El puto enemigo Lógicamente me lo estaba esperando Que saliese Pero ha salido de una forma, ¿no? Oye, eh Gracias Madre mía ¿Ya? Pues no debe ser un troll, eh Debe ser otra cosa Porque los trolls hacen piedra de día De hecho había un troll hecho piedra Al lado O sea que eso debe ser otro Otro tipo de cosa, ¿no? Otra especie o algo así Ahí está Tocando el violín otra vez Qué maja Vale, esto era el LSD Comprobadísimo que el LSD era ella Drogándome con sus notas Corre Bien Vale Aquí el camino es más largo, eh Me pilló Eh Sirena A ver, le falta la cola de sirena, ¿no? Tiene dos piernas Pero No sé lo que es, la verdad Es un bicho raro Si me quedo aquí me da Vale, no Esta era la clave He intentado ir todo recto Directamente y no No había visto esto Ahora entonces sí Tengo que utilizar la roca, tú Para protegerme Complicado esto, eh Lo bueno, de verdad Los puntos de control son muy benevolentes La verdad Son muy majos con los puntos de control A ver A ver, ¿cómo lo calculo esto? Vale Yo creo que aquí, ¿no? Bien Si tuviese más dominio De las teclas direccionales Me podría haber metido para adelante Y no me habría dado Vale La roca me protege Venimos por aquí Eh, no me ha dado ¿Qué pasa? ¿Ha salido antes de tiempo? ¿O no me he protegido bien? Cuidado Cóndete Bien No, no, no Lo he visto mal Le he dicho no Bien Corre La madre que lo parió, tú Hombre, supongo que saldrá desde aquí ya, ¿no? Sí Estas rocas Están para ayudarme O para molestarme Creo que estas están más para molestarme Para que me aplasten Porque llegar, llego Yo creo directamente para allá Pero están para matarme O sea, que cuidado Voy a esperar a que dé otra Ahí está Y corro Vale Vale, pues no Están para protegerme No llego La pesada del violín Mírala Aquí está Chica ¿No estabas tú tranquilísima Tocando el violín? Déjame en paz, por favor Supongo que es por aquí, ¿no? Sí Vale Me está gustando mucho el juego Tienen partes muy variadas Cambia todo el rato de cosas Está mojado el pobre Otra cuevita, ¿no? Esto es un cuento Como los del inicio, ¿no? Sí Vale, era una persona, ¿eh? Pero... Esa mierda Y enorme Era un hombre antes Lo que se ha convertido ya, pues... La gente frecuentemente lo bulliaba Y la única alma que no lo hizo Era una niña con la que Nacken Fue en amor Un día, el bullying de las plazas Fue tan severo Se marchó a la ciudad Juegos de las melodías Que hicieron a todos Dancer Hasta que su piel y su sangre Fue deslizados Fue un caso real, ¿no? Que hubo durante un año Super antiguo En plan, la epidemia de baile Que se volvió la gente loca Y empezó a bailar Y se murió De cansancio Buscadlo en Google, es verdad, ¿eh? La... La epidemia del baile La epidemia del baile La epidemia del baile Finalmente murieron Leaving behind Shuffling corpses Still trying to dance To Nacken's melodies Su amor No fue la muerte Devastado Nacken Ha dejado la ciudad Y dejado por la tristeza Que le he hecho al pobre En el que aún no se le ha perdido A la gente Con su muerte Claro, ahora está resentido Con la vida Y quiere matar A todo el mundo Que pasa por ahí Pero chiquitín Yo no tengo la culpa De que tu amada Muriese Y te hicieron bullying La verdad Yo no te he hecho nada Yo soy un pobre niño Pero bueno Tú sabrás Pimba Y pimba ¿Me van a querer asustar O algo Con la cámara tan cerca Y a oscuras O... Ok He salido ya de la cueva Era cortita Escenita Joder Sus muertos Que pesado El tío Que yo no te he hecho nada Toma Cuidado que me estrello Porque está como desenfocado Me he reventado Desenfocada la cámara A lo mejor por la velocidad A la que va, ¿no? Un efecto ahí De velocidad Pero más que un efecto De velocidad Lo que consiguen Es un efecto De que parece que Que está mal optimizado Esperamos, no Va bien Quiero decir Va bien De... Lo controlo bien No para laguear ni nada Aunque lo parezca A ver, por favor Si no me doy otra vez Ahí está Joder Es complicado el manejo, ¿eh? En el agua Vale, bien Aquí Che, 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 che Joder Se gira como muy de repente, ¿eh? Parece que lo tienes controlado Y de repente se gira el solo A ver Con cuidado Voy a ir controlando el otro rato Bien, bien, bien Aquí Derecha 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 Aquí Izquierda Venga, venga Restos Vale Che Tío, has jodido de cojones, ¿eh? Vale Me podían haber matado ahí Porque me he dado, ¿eh? Pero han sido buenos El tío pesado De verdad La ha tomado conmigo, ¿eh? La ha tomado conmigo El músico Ponte ahí en tu lago A tocar música Pesado Gansino Otro que me ha atrapado Otro del que me voy a escapar Es que no aprenden Si soy muy escurridizo Es que no aprenden, de verdad Trofeo Sobrevive contra Naken ¿Pero qué pasa? ¿Nos hemos caído de la cascada? ¿Se han roto las lumbares Contra una roca Y se ha muerto? ¿El músico? ¿Es eso lo que ha ocurrido? ¿Y yo siendo un niño He sobrevivido a todo esto? Puto amo el niño, ¿eh? W Ah, para andar para adelante Claro Vaya lluvia, chiquitito Me vas a constipar Y es que sales de casa Por la noche Sin ir bien abrigado Sin un paraguas Y sin nada Pues chico Te tienes merecido constiparte En fin ¿Cómo? Se me ha cerrado el juego Me ha craseado Me ha puesto Bramble Se ha caído Se ha caído como el niño Y el músico Nos hemos caído los dos Y se ha cerrado Pues nada Volver a abrirle, ¿no? Me ha craseado el juego Espero que guarde solo La verdad Como veis Este juego contiene violencia Bueno No ha capturado todavía Ahora sí Contiene temas como Suicidio Infanticidio Asesinato En fin Juego turbio Pero muy chulo La verdad Venga Déjame continuar Que te me has bugueado Me has craseado Chiquitín Vale Tiene auto guardado Lógicamente Lo que pasa Que nos hemos perdido Como una escenita ¿No? En la que he acabado aquí Pero vamos Yo aquí no he estado O sea que Fantástico Fora en blanco y negro Ahora, ¿eh? Un poco Ghost of Tsushima Con el filtro ese De blanco y negro Me estoy asustando un poco Porque Sí que está en una zona Parecida a esta antes Pero había color Y tenía la misma ropa Entonces Hay dos temas aquí Os ha bugueado Y he salido Hace una hora y media Donde estaba hace una hora y media Y no ha guardado bien Pero ahora está en blanco y negro Porque se ha bugueado O que el juego continúa aquí Con la misma zona que has estado antes Pero en blanco y negro Hay dos posibilidades Ahora lo comprobaremos Espero que sea la segunda Hombre, sí Tengo el orbe Y antes no le tenía ¿No? En esta zona Y estas escaleras No me suenan O sea que Yo creo que Ha guardado bien Y estamos avanzando La verdad Vale, sí Aquí sí que he estado Que era donde estaba No sé si había un gnomo aquí O algo Vale, pero como veis Zona nueva, eh Esto no lo he hecho Las ramitas estas Que me quieren comer La zarza Vale, ¿yo qué hago? Hombre, normal No puedo salir de aquí Estoy atrapado Como para no tener miedo Que me rescate a alguien Pero ya Bien Vale Ha aparecido una luz En el último momento, eh Me iban a atrapar Las zarzas ¿La hermana? Hostia, tú Parece Yharnam La reina sangrienta Del Bloodborne Vale, pero sí Es la hermana, ¿no? Oh no Es que se me ha olvidado ya Como era la hermana, eh Llevo desaparecida A medio juego No, esta no es la hermana Esta es una chica Que se acaba de encontrar Este pibe Con la que querrá ligar Posiblemente Vale, esta chica Me va a cuidar, ¿no? Hasta que me recupere De las heridas Y del cansancio Y de todo Porque estoy hecho mierda La verdad No me robes el orbe Tú cuídame Pero el orbe Me le dejas donde estaba Se ve precioso el juego Tuva Tuva fue una luz En la oscuridad Tuva se le llama Vuelve a tener pelo rubio El personaje ya Ya no le tiene lleno de mierda Pues hemos hecho una amiga Pero no viene conmigo Tuva Tuva Ven conmigo Hombre No, no viene Pues hala Una vez más Ole Solito El chiquitín Solito La hermana Pues nada Estará de cañas ya Con el troll Sabrán es amigos Y todo Porque con lo que lleva Capturada Excurso cosas Si no son muy bonitas Vale Quito las zarzas así Vale Está bien saberlo Y esto ilumina ya De natural O sea Si voy todo el rato así Con el Con el click derecho Voy iluminando todo el rato Eh Hay dos caminos aquí A lo mejor Un spawn a una estatuilla O algo No Era para abrir El camino Básicamente ¿Cuánta batería tengo? 43 Yo creo que puedo poner el móvil Aquí cerca ya Para no estar mirando A la izquierda Básicamente Cuando alguien hable por el chat Le dejo aquí como siempre Y listo ya Luego le cargo más Zarza abierta Zarza abierta Son bonitas las zarzas Eh No son negras Son como morado Azul Los puros Están Están chulas Pedazo de estatua Del rey Ay mi amigo Lemus Que majo es Que quería un amigo Y nadie lo quería hacer Porque se asustaban Ya decía yo Si hay plantas en las que ocultarse Por algo será Vale Corre Vale Las zonas de sigilo Están bien hechas De hecho con joystick Me gustaría mucho Pero me están disgustando Porque con las flechas direccionales No estoy acostumbrado Y me están costando Y me parecen más complicadas Por eso Coño Dale Hijo de puta No caía Macho Corre 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 Lo bueno es que No te hace insta kill Cuando te pilla Te da un poco de tiempo Más A esconderte Pimba Guau Lo ha llenado todo de zarzas Las casas Espero que nadie viviera ahí Vale Tenemos que ascender Por la torre del rey esta Que está llena de Está llena de plantitas De estas Que puedo escalar Todo para buscar A la hermana La cual Ya digo Que seguro Que llego Para rescatarla Y se ha hecho Amiga del troll Porque han pasado Mucho tiempo juntos Y están de cañas La tierra Fue en vez Un rey Con un gran rey Sí, pero Ya Esta imagen Embodida La oscuridad Que ha derramado El mundo En Bramble El rey me da a mí Que ya Vale Por arriba No puedo subir Que yo sepa Lo he intentado Y no Vale Se viene Sí Se viene Escena típica Un chart Escenita Un chart ¿Ve? Buah Lemus Mi niño Grande Tío Me he resbalado Por la mano De Lemus Te has hecho Gel hidroalcohólico O algo Y me he resbalado Agárrame Y con fuerza Pero mírale Qué majo Tiene la mano Tendida Desde que estoy Por aquí Que la acabo de ver Va Y va Salta Vale Vale No te resbales Ahí está Qué grande eres Lemus Eres el puto amo Como Lemus Me traiciona y sea malo Vamos Me rompe el corazón Nada es un grande Lemus Lemus Siempre Se ve A su único amigo Obvio Mi rey Bueno Para los que no sepáis Inglés Igual que yo Bramble Que es el título del juego Significa zarza Tiene sentido ahora El título del juego Zarza el rey de la montaña Y la zarza Lo está consumiendo todo Aquí Avisos para madres desesperadas Con restos de sus bebés Wow Pues avanzo Oh Más parkour Ok ¿Y aquí? ¿Salto de fe? Sí No Salto de fe No Exacto Que Lemus Es un gigante Tiene que tener Una fuerza descomunal Y es un Es un pibe Es un hombre Que nos han contado La historia Y es un hombre Que le hacían bullying De pequeño Y se murió su amada Entonces Enloqueció Y como le hacían bullying Y tal Dijo Pues voy a tocar una melodía Que vuelva loca a la gente Y les obliga a bailar Infinitamente Ah Es por aquí Me han troleado Un poco No era recto Era por ahí Que vacilones El juego Mira Mira tú Por aquí Ah vale No No es que sean vacilones Es que ahora tiro el tronco Y puedo pasar por abajo No es que me hayan vacilado W Dale Mi rey Dale fuerte Hombre Yo confiaba en ti Que precisión Niño Hago yo eso Y se me va el tronco Para abajo O me doy yo con el tronco O no le puedo tirar Yo soy un inútil De verdad Y ahora si puedo cruzar Entiendo Pim Pam Pum Todo de seguido Ala Recomendado el juego Si tenéis Game Pass Ahí le tenéis Pero vamos Si le veis de mi Pues mejor aún Para mi Vale Un espantapájaros Que pasa Se va a mover Me va a atacar Buah Que puto susto Me da miedo Acercarme Que escenas Más bonitas Tiene el puto juego No me hace nada Va a venir ahora Detrás mío A atacarme Ya verás Tengo un miedo Ahora mismo En el cuerpo Vale Oh Tipo God of War Esto Que había una zona En la que Arrastrabas una barquita Para moverte Me menosprecio Me menosprecio No pero digo No malo en juegos Malo en la vida real Quiero decir Yo tiraba lo del tronco En la vida real Y se me cae el tronco encima O algo así En la vida real En jueguitos Tengo práctica Eh No me deja moverla más Ah vale Vale Es que me da mala espina Esto eh Un camino así Que parece lineal Música Tranquila Va a parecer un bicho Como antes En cualquier momento Estoy tenso Hostia Estos Estos mini bichos No me hace nada Ah mira Yo voy a activar esto Por si acaso Que les ahuyento Si si Por si acaso Que no me fío Pero vamos No me estaban haciendo nada La verdad Vale Tengo que llegar A la casita esa Pim Pam Pim Pam Pim Pam Y pim Va Vale El camino lógico Es por la izquierda Pero si hay un camino Por la derecha Es que algo habrá La verdad Que en zonas secundarias En este juego No hay muchas De hecho No hay nada Vale Por acá Saltito ¿Y esto qué es? Oh Para subir por una red ¿Me abre alguien? ¿Me invita alguien a un café o algo? La zarza La zarza No me quiere invitar a un café Que mala anfitriona La verdad Ah por cierto A ver Que no lo he dicho O sea He comentado lo de que he visto El elipse y el run El elipse ha salido ya Porque me metí también Para mirarlo desde la play A ver si estaba disponible Y me salía No disponible aún Para comprar Fecha de lanzamiento En breve Eso sí O sea A lo mejor en play No ha salido aún Pero en PC sí Porque gameplays Sí que he visto Vale Aquí puedo quitar la zarza Me he caído Vale Ahí Mala forma de spawnear La verdad Tirando para adelante Sin pensar Vale Pero aquí he descubierto Esto que lo puedo tirar ¿No? Es una manivela Oh Salta Quizá tenía que haber quitado El otro lado primero ¿No? Haberle despejado Pues eso Para play saldrá más tarde O algo así Vale De momento no puedo hacer nada Porque no he tirado El otro lado Se conoce ¿No? Pues voy a tirar El otro lado ¡Hala! Ya puedo pasar por la puerta Cuando quiera Es la puerta de antes ¿No? Sí No es che, che No subas para arriba Entra por la puerta Que ya he creado el atajo Vale ¿Y ahora puedo ir por aquí? Pues no Pero hay una red Y aquí hay otra red Pero esta es la de antes Por la que he subido O sea, por la que he bajado Vale A ver No estoy acostumbrado A bajar manivelas ¿Eh? Con tecalo y ratón Tampoco Se me hace raro Salta, salta Madre mía ¿Tú crees? Mierda Me he subido por un lado malo Joder ¿Tú crees? ¿Que soy hábil? Ay, de verdad ¿Cómo me tiro ahora? Ah, con el espacio Vale Baja otra vez esta mierda Hombre O sea, yo lo que vi del elipse fue Hola, Oli ¿Sabes cómo se llama el protagonista de este juego? Ole Cambia tu nombre La I por la E Más bajo el Ole Pues eso Lo que vi del elipse fue Que la interfaz era como la de Oli Y vi como un medio combate Contra un jefe Que era como un erizo O algo así Ah, vale Mira, puedo quitar esto aquí Y tengo una barca ya Genial Vale Pues ala Solucionado Podemos salir de aquí Juego muy bonito, eh La verdad Muy bonito y muy turbio a la vez Ambas Saltito Y la barca Aquí Vale Y subo por aquí arriba Y llego a la casa Vale, pero antes ¿Hay algo aquí? ¿Puedo mirar por la ventana? Mal rollito La verdad, eh Un vestido blanco Un símbolo satánico En la puerta No es muy acogedora la casa La verdad No me entra O sea, no me invita a entrar Por aquí abajo hay otro caminito, eh El agua no es un caminito Creo que el agua no es un caminito Para un niño de seis años Que no sabe nada La verdad Pero mira Ya salgo aquí abajo ¿Hay algo aquí? ¿Una estatuilla? ¿Un algo? Sí Ahí está Estatuilla Oculta Coleccionable Esta estaba más escondida Que las otras tres Que he pillado, eh Seguramente me haya dejado alguna Pero De las cuatro que he pillado Esta es la cuarta Las otras Tres Están más Más a la vista Vale Se está prendiendo fuego la casa, eh Añadir a la mezcla ¿Qué mezcla? Pues bueno Yo la añado A ver qué ocurre, ¿no? Esto Pues añadir también Esto Pues añadir Y esto Lo añadimos Voy a explotar La casa ¿Ese pato? ¿Qué? ¿Es un coleccionable? Sí Qué mono La verdad Vale Esto no me deja Añadirlo a la mezcla Vale Pues voy a ver Cómo funciona ¿No? Aquí simplemente Es mirar Que esto se está quemando Por la ventana Es mirar Un poco el paisaje Que unos cuervos Me den un susto Y aquí es añadir la mezcla ¿No? A ver si lo he hecho bien La verdad que he cogido Los ingredientes al tuntún Completamente He pillado todos los que había Bien ¿Está bien hecho? No parece ¿No? Vale Entonces yo creo que tengo que encontrar Como una nota O algo así Que me diga Cómo tengo que mezclar Los ingredientes En plan Tiene que haber Como un Algo Que me diga Los ingredientes Que hacen falta Este le puedo añadir Si quiero Sí Vale Hay un máximo De cuatro ingredientes Entonces No Este no le voy a añadir Mira Voy a añadir La cruz Y voy a añadir El círculo Que es lo que pone En la puerta Con lo cual Esto junto En teoría Debería abrirla Y hay tres ingredientes Más Pues por despistar ¿No? A ver Exacto 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 O no exacto A ver Ahora me pide Un rectángulo Que es este Y tres circulitos No puedo añadir Más de uno O sea que Te tiene que servir La verdad A ver No O sí Ah El vino Claro El vino Tiene tres círculos Con lo cual Rectángulo Más vino Vale Vale Es fácil Es fácil Es simplemente Hacer distintas combinaciones Hasta que la puerta Se abra O el fuego Se apague Vale Vale Me había olvidado Del vino Bien Y la puerta Se ha abierto Trofeito Pero vamos Que es trofeito Obligatorio Porque hay que hacerlo En la historia Otro cuento Hay un bebé llorando No me puede dar Algo más mal rollo Que un bebé llorando Es ASMR No se sabe más Que se van a decir De lo mejor No se van a decir No se van a decir Hacen las voces de los dedos y unen a las paredes en el círculo alrededor de la espalda. Atención a la sacrificio que te hacen, en orden de tus poderes que se despertan. Confierta en el transcendente y desprende, para ser recibido en las artes de splendor. Atención a la transmutación en oro. Atención a la fuerza de los dedos. No solo tienes una margen de tierra solo, un dios que crea en su tronco. Mal rollo esta zona, ¿eh? Un bebé llorando y una señora dando una risa. Buah, Chaval. Una señora riéndose Y un niño llorando No quiero subir, ¿eh? La verdad que no quiero subir Pero bueno, es lo que toca Libros satánicos encima Hola, maja, ¿qué tal? ¿Qué haces con el bebé? Susto, ya verás Se lleva el bebé Me ha visto cien por ciento Vale Bueno ¿Qué puedo pillar de aquí? Nada ¿No? No, no hay nada ¿Vale? Mesita Otro libro ¡Ah! Pero libro enorme En plan, que sirve como escalera O algo así, ¿no? Vale, tengo que ir poniendo libritos Para que me sirvan como escalera Y poder subir Pero bueno Aparte hay algo más Aquí, ¿o qué? No ¿Y aquí? Tampoco Si no hay nada ¿Por qué me dejan mirar tantas cosas? Me angustia Mira, otro libro Trae para acá Vale Vale Y el último, ¿no? No hay nada más Estoy mirando a ver si hay alguna estatuilla O algo Bueno ¿Esto me sirve para subir En cuatro libros? ¿Sí? Sí me sirve Mierda Vale, espérate Queda otro, ¿eh? Este no lo he visto No sé por qué Soy un poco cegato La verdad ¿No puedo salir por la ventana? A ver Yo supongo que me tengo que tirar Encima del candelabro, ¿no? O sea, es lo único que puedo hacer Lo voy a intentar Sube Pues no ¿No o he salto a mal? Una de dos ¿La cuerdecita esta qué hace, tío? No la puedo agarrar Nada No puedo saltar al candelabro, ¿eh? Y encima como que se queda ahí Como que le cuesta saltar para arriba Vale, era mucho más fácil Era hacer control Izquierdo Y salí por la ventana Vale, tengo que evitar Que la bruja Complete el ritual Y se trague a otro niño O sea, que tengo que buscarla Y enfrentarme a ella ¿En serio? ¿Los huevazos que tiene el niño? ¿Los huevazos que tiene el niño? ¿Los huevazos que tiene el niño? ¿Qué sentido tienen? Que se quiere enfrentar a la bruja Para evitar que se trague algún niño Bueno, ¿y la caída al agua que acabo de tener? ¿Eso qué? Poco se habla, ¿eh? Venga ¿Recto o derecha? ¿Ve recto primero? Un cementerio, ¿no? Julia Eleanor Michael Avellan Pues bueno Es un cementerio A lo mejor Los nombres son de gente Desarrolladores O O algo así En plan guiño, ¿no? En algunos juegos ocurre Lo único que ponerles en un cementerio Quizá Es un poco de mal gusto Pero bueno En algún sitio lo tienen que poner Y si es un juego siniestro Pues Es lo que toca Vale Aquí tengo que ir con la linternita Para ver dónde está la madera Lo he entendido Pero tarde Esto me recuerda Ahí tengo que saltar Esto me recuerda A una sección Del Eleanor No sé si sabéis Qué juego es Pero si lo sabéis Es un juegazo En la que tienes que hacer esto Para buscar pistas Para un caso Te tienes que meter En un pantano Casi me caigo, ¿eh? Ay Vale, ¿ahora? Madre mía Es muy sutil, ¿eh? Lo que se ve Por aquí Hay que haber A veces hay que hacer salto de fe De verdad B, A, B, A, B, A, B, A Para avanzar Ojito que llegamos ¿La espantapájaros me va a ayudar O me va a impedir el ritual? Vale 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 Oh, la puedo pegar La estoy despertando Ah A, B, A, B, A, B, A A, B, A, B, A, B, A Vale, se viene combate Contra alguien La bruja El bebé, tú Es baiteo, ¿no? Espectáculo, tú Este es el boss final Del Little Nightmares Eh, uno Literalmente Vigilar por qué lo viene Y alumbrarle Este juego Le va a gustar a Paola Un montón, ¿eh? Vale Vale, baiteo Por ahí viene Baiteo otra vez Ajuta Me ha pillado La estaba escuchando a la derecha Pero como he visto el agua Moverse En la izquierda Qué putada, ¿eh? Yo que justo el sonido Me cuesta saber De dónde viene Esto es baiteo, ¿no? No, no lo es Oye Te estoy alumbrando ¿Qué más quieres? Vale Vale Ahora bien Siguiente Una Una Cien por cien Ahí está Vete a mamarla, hombre Una Apuesto a que es una Otra vez Pues no Muerta, ¿no? Ahora sí Sí Trofeo Has derrotado A la señora esta Que no sé cómo se traduce Swamp Wiggle Qué chulada de juego Tú, de verdad Espectacular, ¿eh? Y si llevo dos horas y media Me debe quedar una hora y media Todavía De juego O dos Incluso Tan ricamente Para el directo de mañana Espectacular Ya digo Si fuera por mí Le continuaría Y me le pasaría Del tirón, ¿eh? Pero No puedo Desgraciadamente Y me va a tocar Dejarlo Ya Uy, me queda pillada La zarza, ¿eh? Venga, coño Que te estoy apartando Hombre, la madre La loca Triángulo Y una raya ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir exactamente Con ese símbolo? A ver, lógicamente Si intento ir a la casa No puedo pasar, ¿no? Obviamente Con lo cual Caminito de la izquierda Por el agua Quitar a gusto Pimba Pimba A ver, espérate Aquí ¿Llego? He llegado un poco bugueado La verdad He llegado bugueado No cuenta Como que quita la zarza Encima Pimba Pimba Ahora sí Y se cae el barco ¿Y ahora puedo entrar por aquí? Por saltar Para ir al otro lado Al menos Vale Cuidado Que viene la zarza Que viene Que me quiere comer Que me quiere comer el culillo Vámonos Cada vez se acerca más No pasa nada Porque soy un maquinoncio Digo que me pilla Digo que me pilla Vale Está para el momento justo Como antes Por mi esplendido La verdad ¿Apuestas a que salga algo del agua Antes que llegue ahí? ¿Apuestas de que llegue De que salga algo del agua? Yo le doy un Un 60% A que salga algo del agua Bueno Algo Salir como tal No Pero hay algo que me está siguiendo Como antes Y que si no me doy prisa Me va a comer Ahí está Logic No sé a que lado ir A la izquierda A la derecha Voy a la izquierda Pero son varios Encima, ¿no? Vale Vale Saltito para atrás Tiramos esto Y muy bien Claro Pero ahora qué Si hasta el siguiente Queda un cojón ¿Llego? Igual He llegado Y aquí más vale Que también Aquí puedo hacer algo O tengo que ir recto Pues tendré que ir recto ¿No? Va a salir algo del agua 100% aquí Ah, son los bichitos estos Que si no les aparto Me comen Buah, chaval O sea, tengo que controlar Muy bien Como punto a la luz ¿No? Porque me comen Igualmente Vale Pues hay que saber Por dónde ir Igualmente A ver Me pillan Me matan Buah Intento ir para atrás Pero Tendré que ir por otro lado ¿Eh? Ese lado no puedo Impossible Mission Vamos Voy a intentar por aquí Pero no Es que el camino Que me abren Es este del medio Es el que me abren Ellos Vale Teniendo en cuenta Que solo me abren un camino Voy a intentar ir por ese Pero con más cuidado No sé Es que el primer intento He ido por ese camino Que me han abierto Ven por aquí Yo que sé Con cuidado ¿Qué hago ahí, tío? ¿No me dejan hueco Para pasar? ¿No me dejan hueco Para pasar por ahí? Es súper pequeñito Lo intento por otro lado A ver si me dejan otro camino Pero es que yo creo que El único camino disponible Es Sí, sí El único camino disponible Es este No sé No entiendo No entiendo Es que no les molesta la luz, ¿eh? ¿En verdad? ¿En verdad no les molesta la luz? Se esconden... Se echan para atrás un paso ¿Sabes? Buah Es complicadillo, ¿eh? Les tengo que apuntar a todos a la vez Para que se echen para atrás, pero... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué ha pasado? A ver, es buena zona para dejarlo, en verdad, ¿eh? Aquí está en caillo Mañana nada más empezar me hago esto y continúo ¿No? O sea, en verdad para dejarlo no está mal esta zona Último intento, va, si no lo dejo para mañana Vale Vale, vale, he pasado, ¿eh? Lo logré Era ir por el camino ese, pero con cuidadito Qué cojones La señora está ahorcada, parece, ¿no? Todo apunta a ello, pero... ¿En qué momento ha salido de la casa? ¿Seguro que es ella? ¿Seguro que es ella? Bueno, que me tengo que acercar Voy cagado, ¿eh? Cuervo, cállate Me va a caer encima Vale No ha hecho nada ¿Y este círculo aquí satánico o qué? Tengo susto en el cuerpo Anda, el bebé ha ahogado Ha cumplido el ritual No he llegado a tiempo Ha ahogado al bebé Y ella se ha suicidado después Al haber completado el ritual He tardado Qué empático el niño, ¿eh? Buah, está azul o morado el niño, ¿eh? Entiendo que Twitch me lo ponga como... Contenido... Para un público concreto En plan matricio Al menos que pueda dar al niño un burial propero Ah, trofeo Encuentra al pato de juguete Y ponlo en la tumba Era secundario eso Pues bueno, hemos enterrado al bebé Música triste ¿Dónde quiere el juego que vaya? ¿A la derecha? Bueno... Al menos no me ha llevado un susto Como lo estaba esperando Que flipas Con la señora ahí ahorcada Y los... Ah, es una planta Pues eso, me esperaba susto Y no ha habido susto Ha habido escena triste Pues nada En cuanto llegue a una zona más o menos Tranquilita O en la que tenga que hacer algo como un puzzle o algo así Lo dejo Para mañana Y mañana fin del juego Porque dura poco, eh, insisto De hecho Acabaría antes de tiempo mañana Si eso me da tiempo a hacer algo más Pues ya Ya veré lo que hago Al terminarlo Había una luz en la oscuridad ¿Tú eres bueno o eres malo? ¿Tú eres bueno o eres malo? Y él confió en ella Tengo que matar a la zarza Sí, mañana la zarza se va Mañana mato al desgraciado O casi no todo esto ¿Dónde me lleva el muchacho este? Estoy en una zona rara, eh Estoy como en un vacío o algo así El Ligtguber Era más viejo que la montaña A casi así viejo como el mundo El Ligtguber Él era el guardador de secretos El guardador de historias Almaritos Son estos, ¿no? ¿Qué me vas a contar, chiquitín? Bueno, hay algo por aquí para empezar No, no Está lo del medio Que tendré que subir Y ala Fuentito Vale Encinta, ¿y el lazo? Ulrich, capa de la tormenta Del Skyrim En la cama de la reina Vale Se murió en el parto la reina Se murió en el parto la reina Es uno de estos que se transformó en sapo El príncipe fue la única cosa que dejó la oscuridad En su corazón Igual que el que le hacían bullying Se transformó en un bicho enorme y raro Que toca el violín Puede pasar con cualquier cosa ya El reino El reino Se volvió loco, ¿no? Se volvió loco, ¿no? Se volvió loco, ¿no? No lo conseguió. No logró salvar a su hijo. Mató brujas y mató brujas para ver si encontraba la flor. Pero no estaba por ningún lado. De verdad, estoy llegando a zonas un poco raras, ¿eh? Por eso no lo dejo, porque... No estoy llegando a ninguna zona concreta donde dejarlos, ¿eh? Sí, Lilemore es la hermana a la que llevamos buscando un rato. Sustentemente, escucha una voz familiar. ¡Folga a mí, pequeño hermano! ¡Yo te protegeré! Como esa risita... Que sea real o no, ya no lo sé, pero... Lilemore está aquí. De nuevo. Yo creo que no es real, ¿eh? Es alguien haciéndose pasar por ella, por la risa... O un espejismo... O está flipando el niño ya... Con tanta droga... Yo qué sé. Lilemore no creo que sea. ¿Qué? ¿Qué? Obvio. Con esta intro de verdad que parece un boss del Bloodborne, ¿eh? Me pones esta intro... Parece que se tiene un boss del Elden Ring, del Bloodborne. ¡Wow! ¡Qué mejor forma de acabar que con un boss! Tendré que romper esto de los árboles. ¡Hostia, me ha dado, eh! ¡Sí, me ha dado, eh! Dispara, dispara. No me esperaba acabar con un boss, ¿eh? Me encanta el diseño del jefe, la verdad, ¿eh? Me dices que es el jefe final y me lo creo. ¡Hostias! ¡Hija de puta! ¡Hija puta, tú! ¡Hola, guapísima! ¿Qué tal? Ya, ¿eh? No te habías pasado. ¿Me odias? ¿Uno pa' ti? Me recuerda a la Jharnam. ¿Al boss del Bloodborne de las mazmorras? ¿La Jharnam reina sangrienta? Va, dispara. Dispara para que me pueda ir. Vale. Hijo de la gra... Ah, hidratación. Me queda poco agua, ¿eh? Yo, dispara, dispara. Me dispara y me mata. ¿Por ir de chulo o no? Madre mía. ¿Te puedes dejar de reír? Corre, puto niño. Vale, el lago. Cruzamos. Y pa' allá. Vale. No me lo voy a jugar. Hostia, si es que no veo dónde van a salir. No veo bien dónde van a salir. Voy a probar y cambiar de lado. Voy a ir primero pa' este. Yo que sé, a lo mejor es más fácil. Vale. No me ha atado. Estaba detrás del árbol. Buen jefe, me gusta. No es tan fácil como los demás. Este me gusta más. Y el diseño es espectacular. Me ha matado. A ver, esta mierda. Aquí no me da. Vale. Es tener cuidado. Cuidado que se viene. No me ha dado de milagro aquí. Puta desgraciada. Sinvergüenza. ¿Sabes lo que entiendo yo? Entra Di María. El del Madrid. Bueno, el del Madrid. A saber hace cuánto no está el Madrid. Me cago en... Estén ahí. No me cago en mi. Lilimore. Hija de puta. Tú, que cruel. La he hecho aparecer por matarla delante mío Lógicamente no era Lillimore De verdad, pero... Vamos, espero ¡Hostia! No me lo creo No me lo creo que del orbe saca un espadón, tú Dale Rómpele el corazón Cruelmente No ha terminado el boss Hombre, como que este boss es el de la portada del juego No va a ser tan fácil ¿Qué hace esto? A ver, hay ahí una para disparar Y a la izquierda hay otra Me voy a intentar quedar todo el rato en la misma zona Así puedo disparar al otro y a la vez que tiene los árboles para esquivar ¿Vale? Bien Allí ¿Queda alguno más? Sí, queda alguno más Vale Vale, veo una Digo, me daba tiempo No me daba tiempo No daba, no ¿Esto qué hace? Vale, lo de antes Me voy a volver a mover para allá Entra Di María No Creo que queda una Creo que queda una Que además la tengo localizada Que es allí Corre Corre con la espada Le quita el escudo Le quita la protección Qué puta locura Qué barbaridad Esto sí que es un boss Como tal Escúchame ¿Cómo esquivo eso? Si no hay árboles ahora Sin árboles ¿Cómo esquivo esa mierda? ¿Con las rocas de delante? ¿Me tengo que acercar tanto? ¿Qué va? Me hace lo que me da Vale, a lo mejor Puedo saltarlo, eh A lo mejor los saltos A ver, es un boss Más complicado Más complicado que los demás Pero aún así Este juego no está hecho Para que sean bosses Como tal Básicamente Porque si no Reiniciarías El combate Desde el inicio Cada vez que te matan Hombre Está eso más accesible El juego Cada vez que te matan Reinician desde el punto de control Desde la fase más cercana Pero lo suyo sería Si fuese un boss Como tal No, tío Yo creo que Es que claro También tú tienes Solo una vida Por eso no sé si Reiniciarías del inicio Porque tienes Solo una vida Como de un toque Te mata Vale, aquí no puedo atacar Tengo que esquivar Como me centro En atacar aquí Me mata Vale Vale He saltado bien Madre mía Corre Corre Hija de puta, tío ¿Me puedes dejar ya Arrancarte el corazón? ¿Que son los tres y media? Corre No me deja correr, eh O sea, voy lo más rápido que puedo Corre, puñeta Ahora sí Ahora sí Boss muerto Qué pedazo de boss Me ha encantado El niño matando A una señora enorme Se va a volver loco Se va a volver loco el niño El puto psicópata ¿Puedo parar cuando quiera? Sí Joder, el puto niño No veas Ese último no se le he dado yo La madre que lo parió Se va a volver un psicópata Qué pedazo de combate Y por qué no paro de decir tú De verdad La coletilla de mierda Entre el tú y el tío No paro Buah Ya se ha amansado otra vez Con el limpito que le había dejado la amiga Aunque se ha encontrado Ya está otra vez Ya está otra vez Vale Pues ahora sí Media hora más tarde de lo normal He de dejarlo E irme a comer Y aquí estamos Bueno Bueno Es que si no se callan La verdad Mira que dejen de hablar Y lo quito Vale Que Tuva me ha dicho Que qué he hecho ¿No? Punto de control ¿Cuál es? Te imaginas Que es repetir el voz Vale, genial Y vuelve a hablar La muchacha Hola Sí Genial Vamos al menú Oye, me está encantando el juego Maravilloso No me lo esperaba tan bueno Me está pasando un poco Como con el Chikori Que no me lo esperaba tan bueno Me lo esperaba bueno Pero no tanto La verdad Muy, muy buena experiencia De momento Mañana le termino Si hoy he hecho 3 horas Mañana con una hora y media Máximo 2 Se acaba el juego O con una hora incluso O sea Pone que dura entre 4 y 5 O sea que Mañana con poquito rato Le terminamos Y luego pues ya veré Lo que hago después Juegazo, eh 10 de 10 De momento Recomendadísimo Le tenéis gratis en el Game Pass Me voy a comer Que ya está mucho rato de más Os mando un besazo Muchas gracias por estar Durante el directo Por hablar por el chat Y como siempre Pues por acompañarme En un nuevo juego Así que Hasta mañana Chao A ver